Que donde el Senado está haciendo una auditoría electoral de lo que sucedió en el 2020 y que ningún medio de comunicación quiere hablar de ello, ¿no? Estamos en un proceso de lo que se llama acá la cultura de la cancelación. Todo aquello que tenga que ver con el expresidente Donald Trump, con las elecciones presidenciales 2020, con las nuevas reformas electorales que están haciendo algunos estados republicanos para evitar que se produzca lo que ocurrió de acuerdo a los expertos en las elecciones presidenciales, es inmediatamente cancelado. El pensamiento conservador en los Estados Unidos está siendo directamente cancelado y los medios de comunicación son una herramienta fundamental para que esta parte de la izquierda que está asumiendo el poder en los Estados Unidos, desde todo punto de vista, pues trate de imponer una especie de pensamiento único y evitar a toda costa que haya discusión y que se tolere la presencia y el pensamiento de otro. Bevor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibe un fuerte abrazo desde aquí, desde la Madre Patria. Un gran abrazo para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!